... Compañeros, desde la Patagonia traemos el mensaje de la lucha y el mensaje de la unidad para confrontar con los que nos quieren oprimir las políticas de ajuste del gobierno nacional y aprobadas por los gobiernos provinciales con el pacto fiscal, hoy están golpeando fuerte la educación pública en cada una de nuestras provincias los compañeros de Tierra del Fuego y los compañeros de Santa Cruz aún no han podido discutir los salarios del año curso los compañeros de Chubut llevan 63 días de acape y tienen 20 días de huelga los compañeros de Río Negro vuelven a exigir la paritaria nacional y nosotros en Neuquén cumplimos el día lunes 44 días de huelga una huelga masiva, contundente y consecuente con los principios de la escuela pública que hemos aprendido de nuestra historia y desde el poder se esgrime en distintos dispositivos para que las huelgas dobleguen en Neuquén el gobierno del movimiento popular neuquino aliado del macrismo intenta reemplazar a los maestros en huelga con tutores en los escolares no hay tutor que vaga en las escuelas estamos los maestros y las maestras los maestros somos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje no somos cuidadores de chicos por eso respudamos y denunciamos nacionalmente ese intento de quebrar esa huelga histórica compañeros, compañeras la lucha de la Patagonia de cada una de nuestras provincias se potencia con esta maravillosa expresión contundente en defensa de los principios de defender la paritaria nacional la ley de financiamiento y exigiendo la solución a los conflictos en cada una de las provincias gracias compañeros traemos el abrazo el calor de esa Patagonia que lucha que es rebelde que es la cuna de Carlos Fuente Alba de Teresa Rodríguez y de tantos otros mártires por pelear gracias compañeros gracias compañeras gracias a todos los que nos acompañaron a la ciudad de Carlos Fuentes gracias a todos los que nos acompañaron a la ciudad de Carlos Fuente Alba ¡Gracias!